Trevor Roades, este es un gran, este lo voy a agregar, tío, es un titán, Trevor Pues nada, chicos, no puedo agregar al grande Trevor Roades, gente No puedo... Trevor, madre mía, tío Madre mía, 0-9 por... madre mía ¡Noooo! Otra vez, otra vez Otra vez, bro Otra vez, otra vez, bro Otra vez Otra vez, otra vez, no